Me abriste las heridas que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega Su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor? Y defenderlo Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien me habla del amor Te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo ¿Qué culpa tengo yo, mi amor? De enamorarme de ti De pasarme tantas noches Sin poder casi dormir Sin poder casi dormir Tal vez pienses que estoy loco Te confirmó que es así Es el brillo de tus ojos Es el brillo de tus ojos, mami Lo que me pone a sufrir Por mis llamadas de madrugada Culpe al corazón Culpe al corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de sus sentidos No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Junto a ti Baby Le he contado mi tristeza A un par de copas de ron Y me alivias un poco, mami Pero no como tu amor Por mis llamadas de madrugada Culpe al corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de sus sentidos No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Voy a morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino Una víbora sexual Encalentora Me embeleces con tus técnicas perversas Si te vieran censurada en tu cintura Retiemblo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé yo quiero ser Una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Te alivinaste el cruz y rama Meeting for my night llama Sabes bien soy bellaquito Y tú eres tu ocasión Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Sabes bien que lo nuestro No puede ser Que esto es más que una fantasía Espero que lo puedas entender Y los mensajes de textos Que borras cuando te esquivo Tus negras guardado en tu pecho No quieres ningún testigo Ay, ay, ay Tu número de teléfono Es un desconocido Solo nos vemos de noche Cuando todos están dormidos Amor prohibido Quiero quitarte la ropa Mi niña Y morder tu boca Quiero saber Si me quedo contigo Mañana estarás conmigo Amor prohibido Ay, ay, ay La semana que pasa Estás ausente Más nadando contra la corriente Espero que me puedas sorprender Los corazones desechos Llegando a los escondidos Yo no sé qué me has hecho Ya no puedo ser tu amigo Ay, ay, ay Tu número de teléfono Es un desconocido Solo nos vemos de noche Cuando todos están dormidos Amor prohibido Quiero quitarte la ropa Mi niña Y morder tu boca Quiero saber Si me quedo contigo Mañana estarás conmigo Mi amor Mi amor Mi amor Mi memoria ha conservado Lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor Sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me eriza a la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Déjame Esta noche me hago el interrogante Le pongo pido a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia? Que te dice el primer beso Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice morir Confírmame Que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Llora guitarra Sentimiento Los amores eternos Son los más breves Acordamos alejarnos por un tiempo Y poner en pausa el amor El sentimiento Para ver quién podría resistirse a los recuerdos Y olvidarse de todo Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento Creo que es lo más tonto que en la vida hayamos hecho No sé tú pero yo Ya no aguanto más Estoy muriendo por dentro Y es que yo sin ti Ya no tengo nada Soy como una foto en la pared casi borrada Y yo sin ti Ya no valgo nada Como una moneda en la fuente abandonada A la suerte Y no tenerte Me hace mal A la suerte A la suerte Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como a quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía pensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor conmigo La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando Voy manejando creo que va a salir el sol ¿Qué diré yo por estar en tu habitación? Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor conmigo La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí O dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor conmigo La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir ¿Dónde estarás? Hoy se mueve Puedo robarte un beso, solo con la mirada. Siento que te amo más, que hoy me gustas más, que es algo singular, me sobran las palabras. Siento que te amo más, que hoy me gustas más, que es algo singular, me sobran las palabras. ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Que hoy me gustas más, que es algo singular, me sobran las palabras.